Este es el gallito peño, este es el gallo jugado Amarle a sus pollitos, porque es un gallo aventado El baile del caballito, porque el amor ya ha cantado El baile del caballito, este es el gallo, este es el gallo El baile del caballito, 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 el baila muy atenderón Si bailas con el caballito, hay que tenerle cuidado Cantando con el gallito, con un bomba Si no va, se va para el Mazatlán Bailando con la tambora Este gallito es muy bueno, por eso lo bailan todos Lo bailan del caballito, cuando lo toquen Bailando con el caballito, cuando lo toquen Bailando con el caballito, cuando lo toquen Bailando con el caballito Bailando con el caballito, cuando lo toquen Bailando con el caballito, cuando lo toquen Bailando con el caballito Bailando con el caballito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.